Buen día. Antes que nada, querría agradecer a la organización del Congreso haber aceptado nuestra propuesta. Como veis, es un acercamiento al fenómeno de la pianola en las salas de Cinebudo en España y hay que decir que es una continuación de lo que ya presentamos en Murcia y en lo que seguimos aún trabajando. Bueno, como bien ha dicho Jordi, vengo en representación del Grupo de Trabajo de Música de Reproducción Tecnológica y aquí están mis compañeros también presentes y básicamente venimos trabajando la pianola en concreto como fenómeno y catalogando un repertorio de los rollos de pianola, etc. ¿Qué es exactamente esto de la pianola? Un breve repaso por si alguien en la sala no lo conoce. Como podéis ver en la pantalla, la imagen de la derecha presenta un piano que dentro tiene insertado un sistema neumático con el cual se puede hacer accionar este rollo de papel perforado que se ve en la imagen superior izquierda. Las perforaciones que se pueden apreciar es la codificación de alturas y duración de las notas que el piano va interpretando. Bueno, ¿cómo suena? Pues el rollo de papel cuando pasa por esta flauta que se ve en la imagen inferior izquierda, el aire pasa y entonces el sistema neumático es cuando se activa. Para hacernos una idea, la pianola tiene su auge en el primer tercio del siglo XX, de 1900 a 1930 aproximadamente, ya que hay algunos datos sobre lo que supuso en Estados Unidos. Como veis, se llegaron a vender 2,5 millones de pianolas. En el caso del Estado español no fue tanto, pero sí que nosotros como grupo hemos podido trabajar en muchísimos casos, sobre todo en colecciones privadas, sobre todo en casas que vienen de un ambiente burgués o de un ambiente aristocrático con capacidades económicas para poder permitirse un instrumento de este tipo. Llegados a este punto, después de haber catalogado alrededor de 10.000 o un poco más de rollos de pianola, nos hicimos la pregunta de, bueno, si coincide cronológicamente con el fenómeno del cine mudo, ¿podría haber sido la pianola otro de los acompañamientos musicales en estas salas de proyección? Y es la pregunta que venimos trabajando y que ahora vamos a presentar tres pequeños casos de estudio. El primero, antes de focalizar en el Estado español, es el caso de Estados Unidos. Y os presento uno de los muchísimos, de los varios instrumentos que se crearon en aquella época, que funcionan con una lógica de papel perforado también. Como veis en la imagen de la izquierda, al centro, hay un piano, en este caso no con un rollo, sino con la posibilidad de hacer girar dos rollos, no porque suenen a la vez, sino porque así se puede reproducir la música sin tener que parar para cambiar el rollo. Está sonando siempre en todo momento la música. La especificidad de este fotoplayer, como veis, esos armarios que tiene al lado, tiene todo un conjunto de instrumentos de percusión y elementos que producen efectos sonoros que ayudaban a enriquecer el acompañamiento de la banda sonora musical. O bueno, después como veamos en el debate, según Jorge, veremos. El fotoplayer, como decía, está publicitado y está vendido y creado específicamente para las salas de cine, como podéis ver en estos folletos. El de la izquierda lo dice claramente, que es el voice of the screen. Es decir, nosotros hacemos un instrumento para que acompañes el cine mudo. Y también se publicitaban, de hecho, como una posibilidad de reducir tus costes, como veis en el otro folleto, la reducción en la factura de tu orquesta. Puedes gastarte menos dinero porque solo con un intérprete vas a poder acompañar toda la película. Aquí os pongo un breve ejemplo. Como habéis visto, es un breve ejemplo. Y el Joe Rinaudo, que es el intérprete, no está siguiendo ninguna película en ese momento, sino que va accionando las percusiones y los efectos sonoros como le apetece. Luego, girando el foco no al instrumento, sino al rollo de papel perforado, que es lo que he comentado, que venimos trabajando como grupo, encontramos que en Estados Unidos se hace real... Bueno, está presente esta marca, el Pick to Roll. Es un catálogo del 1918, que como veis, se publicitan como... Bueno, indexamos música, indexamos rollos de pianola, según su carácter emocional y dramático. Y me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Jorge, porque el momento en que surge, según Jorge, el photoplay music y todo esto a nivel de partitura como tal, es totalmente paralelo al momento en que surge también para rollos de pianola. No es un fenómeno que venga después o que sea consecuencia de eso, sino que es una lógica que está en boga en ese momento. Esto es interesante porque en el mismo catálogo que acabo de enseñar, la propia empresa se presentan como unos grandes innovadores, como unos grandes portadores de una nueva verdad. Comentan en el inicio, solo había imagen, luego intentaban poner música, no se aclaraban mucho, y luego llegamos nosotros, que tenemos música apropiada y pensada para cada escena. Lo cual es interesante porque si la partitura ya resulta interesante una música fijada para determinado tipo de escenas, para el rollo de pianola aún no es más, porque la altura y la duración de las notas está codificada. Es incluso un paso más allá. No sé si aquí banda sonora sí que podría, sí que hay un soporte que es una banda sonora. Como veis aquí, no sé si se va a leer bien, pero son unos cuantos ejemplos en los que se puede ver perfectamente cómo se categorizan y se etiquetan toda una serie de músicas que o bien son preexistentes o también pueden ser creadas expresamente. Por ejemplo, sentimental ligero o patético narrativo, tema de amor, tranquilo, y muchísimos otros. Antes de seguir, igual que Jorge decía que no ha encontrado mucho photoplay music como partitura en el Estado español, nosotros, a pesar de tener toda una gran cantidad de rollos de pianola catalogados, no hemos encontrado picture roll tampoco. Pero sí que hemos encontrado un trazo, un camino que, bueno, parece ser que se tenía consciencia de la existencia de estos photoplayers o otros instrumentos. Esta revista del 1919 de New York comenta cómo hay gente en Barcelona, en Canadá y en México que están interesadas en este tipo de instrumentos como es el photoplayer. Y lo que creo que es también muy interesante es este resaltado en negrita que hay abajo, que ya no están contentas la gente con el ordinario player piano para su música de teatro. Es decir, nuestra pregunta de la pianola estaba en las salas donde se realizaban proyecciones y apuntaría que probablemente sí. Llegados a este punto, abandonando ya el caso estadounidense, hemos tenido la oportunidad de visitar personalmente una pianola que actualmente se encuentra en Morella, un pequeño pueblo del interior de Castellón, pero que no fue allí donde tuvo su vida. Estuvo en el cine calatorense. El cine calatorense es un pequeño cine que hubo en Calatorado, si veis en la imagen de la izquierda. Es un manual del cinematografista del 1928 donde se indican todos los cines y salas de proyección que había en el Estado español. Y debajo de Calatayud pone Calatorado, 3.000 habitantes tiene calatorense. Este señor Jesús Cabeza, el propietario de la pianola, y dejó en herencia al señor que ahora tiene la pianola que veis en la derecha. También con un conjunto de rollos de pianola, con todo un repertorio que hemos tenido la oportunidad de ver. Lo que es interesante, lo que nos resulta interesante de esta pianola es la pequeña conexión que podría tener con estos instrumentos como el photoplayer o otros instrumentos de lógica de papel perforado con percusión añadida. Porque encontramos allí mismo este orquestalera, que es un añadido de percusiones, mucho más modestos que el que hemos visto, evidentemente, y que es producido por Hera, esta editorial también de rollos de pianola, como ahora veremos, que estaba afincada en Madrid. En este caso hay que aceptar que no se publicitaban como una pianola con este añadido de percusiones para las salas de cine. Era una publicidad genérica y no se especificaba. Pero el uso que nosotros hemos encontrado es este. Como decía, hemos tenido la oportunidad de repasar el repertorio que allí había de estos rollos de pianola y hemos encontrado muchos rollos Hera, de esta editorial que comentaba antes, que tampoco hemos tenido la oportunidad de conocer mucho en todas las catalogaciones que hemos ido realizando. Y tiene una particularidad muy interesante. Antes hemos visto en el photoplayer cómo era el intérprete el que accionaba manualmente todas las percusiones. Pero en este caso, si os fijáis, esas marcas en azul que hay marcan dos líneas, que a partir de ellas hacia los márgenes lo que nos indican es que la codificación no es de alturas y duraciones, sino de las percusiones. Es decir, el sistema de percusiones está automatizado, como lo está el resto de música, con el piano. Analizado el repertorio que había allí, vimos que estos rollos especiales eran los que más presentes estaban, conjunto con otros rollos de otras editoriales también españolas. Y lo que vimos es un repertorio particularmente localista, particularmente regionalista. Había obras que refieren directamente a Calatayud, que está a 30 minutos en coche de Calatorado, por ejemplo, o a Zaragoza o Aragón. Pero si no es esto, también había muchísima referencia a regionalismo español en general y por eso sale ganando, quien sale ganando, Albéniz con seis composiciones, o Luna, otros compositores de Zarzuela. Repertorio que refiera al exterior, tenemos, como por ejemplo, El Bailable de Estados Unidos, con una presencia considerable, diez rollos, y también otras obras más del canon román. Pasando ahora a un tercer y último caso, que hemos encontrado en Leiro, una pequeña localidad cerca de Urense. Allí no hemos encontrado un fotoplayer, evidentemente, tampoco hemos encontrado una pianola con un añadido especial con percusiones, sino una pianola, tal cual, dentro de una sala de cine. Y, bueno, es un indicio de que cabe la posibilidad de que la pianola fuera una de esas prácticas, de las múltiples prácticas musicales que había dentro de las salas de proyección cinematográfica. También hemos tenido la oportunidad de revisar el repertorio que hay allí dentro y aquí, en cambio, tenemos una diferencia considerable con el repertorio del cine de Calatorado, porque aquí sí que tenemos un repertorio de canon romántico, con Beethoven a la cabeza, Chopin, y luego obras de Wagner, Grieg y otros compositores. Este repertorio coincide muchísimo más con todo aquel repertorio que hemos tenido la oportunidad de catalogar en colecciones privadas o en instituciones públicas. Y como se ve en el tipo de géneros que hay en la colección, pues, evidentemente, también va más en la línea romántica. Antes de empezar con las conclusiones, me gustaría avisar que no estamos categorizando, no queremos decir que solo hay tres modelos de acompañamiento o simplemente hemos presentado tres casos de estudio con los que queremos seguir trabajando y, sobre todo, queremos seguir trabajando con los que pueda haber dentro del Estado español. Para hacer un breve repaso de lo que hemos visto y comparar, al menos, estos tres casos que hemos explicado, tenemos el fotoplayer como un instrumento realmente especializado para la música de cine, con una automatización parcial, es decir, el intérprete tiene que interpretar manualmente esas percusiones añadidas, a diferencia del cine de Calatorado, donde tenemos un añadido a la pianola, se puede comprar por separado, no es el instrumento en sí, que no se publicita como un instrumento para la música de cine, pero la automatización es total, es decir, la música, las alturas de que interpreta el piano y la percusión están automatizadas. Y, por último, el caso del cineleiro, que es el que más cercano nos resulta, porque hemos trabajado siempre con pianolas normales, normales y rollos de pianola que responden a un canon muchísimo más romántico y de tarzuela. Por lo que hace a Estados Unidos y sus rollos, hemos encontrado este modelo del pit-to-roll, esa especificidad de crear música para acompañar, de crear rollos, perdón, para acompañar música, perdón, cine, y luego el cine de Calatorado, que tiene esta selección más local y regionalista. Para terminar, nos gustaría hacer una reflexión que ahora mismo es una hipótesis de trabajo, y es que, a pesar de haber encontrado, en nuestro caso, muchísimas pianolas, o muchísimas colecciones privadas de rollos de pianola, en zonas donde la densidad demográfica es más elevada, en ciudades, no hemos encontrado aún pianolas en salas donde se realizaran proyecciones cinematográficas. En cambio, los espacios donde hemos visto que la pianola está presente en esas salas cinematográficas. Son localidades como Calatorado, de 3.000 habitantes, Leiro, de una densidad semejante. Tenemos constancia en Bañoles, aquí en Cataluña, también en Calp, en Alacán. Y bueno, es una hipótesis que hay que seguir trabajando para ver si se puede confirmar o se puede refutar. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.